En el SDN desarrollamos la campaña Ya No Más, que busca crear conciencia de cómo el comportamiento con el que hemos crecido ha influido en el aumento de la violencia intrafamiliar. Hoy conocemos que ha dejado atrás a Ángela Núñez Santos, la víctima número 85 de la violencia de género de este año. Veamos el reporte con Katherine Sánchez. Ángela Núñez Santos, llamada cariñosamente como Sol Siris, con 37 años de edad, era psicóloga de profesión, quien falleció luego de luchar por 40 días en un hospital tras ser rociada con gasolina y quemada por su pareja. Sus tíos, quienes la vieron crecer y desarrollarse en varias etapas de su vida, la describen como una hija ejemplar. Una joven completamente brillante, la sociedad, la sociedad perdido, una gran joven. Su único hijo, Misael Alcántara Núñez, hoy atraviesa por una pérdida irreparable. Expresa que su madre siempre fue una inspiración para ser el número uno en cada una de las actividades de su vida. Tomaré la muerte de mi madre como impulso para dar lo mejor de mí, así ella se siente orgullosa desde el cielo. Sus hermanos y primos resaltan la responsabilidad y solidaridad de Sol Siris. Mi hermana, mi amiga, mi todo. Era cariñosa con mi mamá, con toda mi familia. Ya no más víctimas de violencia de género. Parar este flagelo es un asunto de todos. Katherine Sánchez, NCDN.